Hola amigos, ¿qué tal? Perdonadme los demates si meto la gamba ahora a continuación, pero hace mucho que no veo esto. Os voy a contar una cosita de estadística a los de letras, más o menos para que os acuerden, porque yo de esto no me acordaba, lo he tenido que mirar. ¿Os acordáis de la campana de Gauss, no? Distribución gaussiana, la distribución normal. Muchos fenómenos de la vida se distribuyen así, por ejemplo, la estatura, la inteligencia, sigue una distribución normal. Pero luego hay otros muchos fenómenos que siguen una distribución de pareto. Por ejemplo, la riqueza. Hay poca gente que gana mucha pasta y luego hay mucha gente que es pobre en el mundo. O sea, nosotros no estamos tan mal dentro de esta curva de la riqueza, si vives en el primer mundo. Hay otros muchos fenómenos que también siguen la distribución de pareto, como por ejemplo el dinero que se gana en YouTube o lo mucho que chinga la gente en Tinder. Hay unos pocos youtubers que están ganando muchísima pasta gracias a YouTube, igual que hay unos pocos fuckers que están chingando muchísimo gracias a Tinder, pero luego está la mayoría de las personas que no se comen un colín, ni en YouTube ni en Tinder. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que la mayoría de la gente, la gente que no tiene un canal de YouTube o que no tiene Tinder, pues se piensa que esto sigue una distribución normal en lugar de una distribución de pareto. ¿Y por qué ocurre esto? Pues fundamentalmente yo creo que se debe a dos razones. Que hay gente que es un poco fantasma, pero sobre todo que hay gente que tiene mucha imaginación y se monta unas películas en su cabeza que pa' qué. Y no se monta precisamente una película independiente, no. Se monta una película de Hollywood, una superproducción, ¿vale? Pero una cosa es tu imaginación y otra cosa es la realidad. Esto hay que aprender a diferenciarlo. Tu imaginación, la imaginación no conforma la realidad, es al revés. La realidad está ahí y tú tienes que intentar comprenderla. Un ejemplo clásico. Menganita le cuenta a fulanita que el mes pasado quedó con ocho personas en Tinder. Y fulanita va diciendo por ahí que vaya fucker que es su amiga que se ha chingado a ocho personas en Tinder. Pero menganita no le dijo eso. Menganita le dijo, he salido con ocho personas de Tinder. Puede que se haya trajinado a las ocho o puede que a ninguna, que es lo más probable que todas las citas hayan sido desastrosas. Pero da igual, fulanita se ha quedado con que su amiga es una fucker. Fulanita igual ha sacado conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Porque tiene una imaginación salvaje. Mirad, os voy a contar una anécdota que me ocurrió el verano pasado. Y fui a cenar con unas amigas, estaba en España y salí a cenar con unas amigas. Había una chica que no era amiga mía directamente, era amiga de mis amigas. En nada, estábamos ahí hablando y de repente salió el tema de YouTube. Y empieza ella, no, pues yo tengo una amiga, bueno, una conocida, que está ganando una pasta en YouTube, no sé qué. Y yo así, pensando, a lo mejor es una YouTube de estas tochas, en plan un millón de suscriptores y tal. Y le dije, ¿puedo ver plata? Me la enseña. La tía tenía 4.000 suscriptores. O sea, de aquella tenía yo más que esa tía. Y le digo, no, no, esta tía no está ganando dinero. O sea, ganando dinero, entendámoslo, ganando dinero. Y le dije, no, esta tía no está ganando dinero en YouTube. Y dice, sí, 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 no, no, que sí, está ganando. Y yo, que no, que sí, sí, no, no está ganando dinero. Joder, hazme caso. Y ella insistía que no, que sí, que está ganando mucho dinero porque anuncia productos. O sea, para ella, en su imaginación, enseñar los productos con los que se maquilla es hacer un anuncio. Qué tonta soy que no me había enterado yo que es tan fácil hacer anuncios con marcas. Pues ya que es tan fácil, vamos a hacerlo, hombre. Venga, empezamos con Colgate. Me encanta este producto. Me gusta tanto que mira, ya, casi me lo he acabado. Desmaquillante Nivea. Yo que me maquillo mucho, esto, esto es un no parar. Lo uso muchísimo. Eyeliner de L'Oreal. ¿Por qué L'Oreal? Porque tengo un galgo. Fairey, cuida mis manos. Compra, Fairey. Y beans con tomate. Heinz, la base de toda pirámide nutricional británica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco productos a no sé cuánto creéis que me pagan. ¿Cuánto os dice vuestra imaginación que me pagan? ¿Mil? ¿Diez mil? ¿Cien mil? ¡Medio millón he acabado de hacer en un minuto! Dentro de nada me veis en el Forbes. En la lista de Forbes. En fin, que la gente escucha cosas, yo no sé en dónde. Y luego no contrasta y se piensa que lo que ellos imaginan es la realidad. Que al final te quedas callado y dices vale, sí, sí, sí a todo lo que estás diciendo. No voy a gastar saliva intentando convencerte de algo. Si no te merezco ninguna credibilidad, pues nada, tú misma, piensa lo que te apetezca. Más cosas absurdas que he escuchado yo por ahí. Por ejemplo, que se gana un dólar por cada suscriptor. Pues ojalá, porque tendría yo ahora mismo seis mil dólares. Más quisiera. Más cosas. Que se gana un dólar por cada mil visitas. Ojalá también, porque tendría yo, pues, setecientos dólares. Es que tampoco. A ver, realmente, porque a ver, lo de las... Lo del CPM no es por visitas. Es por impresiones. Es decir, cada vez que sale el anuncio. Y no en todos los vídeos salen siempre anuncios. No sé si os habéis fijado. También hay que tener en cuenta que el CPM no es igual en todo el mundo. O sea, no os penséis que como los americanos ganan pasta, todo el mundo gana pasta. No. En España, el CPM es más bajo. En fin, que hay muchísimos factores para determinar cuánto gana un youtuber. La cantidad de vídeos que sube. Cuánto dura. Cuánto tiempo está la gente viéndolo. También dependerá de la temática. Si son temas que la gente anda buscando porque quiere comprar algo, pues valdrá más que un tema random. Tu audiencia. En fin. Muchas cosas. Muchas cosas. Que es todo muy complicado. Realmente no lo entiendo ni yo muy bien cómo furrula esto. Pero bueno, hay una herramienta muy interesante en internet. Una página web. Que se llama Social Blade. Y ahí podéis ver básicamente lo que gana la peña. Os voy a dar algunas puntualizaciones. Bien, pues como podéis observar en esta página web podemos encontrar un montón de información sobre cualquier youtuber. El número de visitas en los últimos 30 días. El número estimado de ganancias al mes y al año. Si pertenece a una network. En fin. Mucha información. Bien, respecto a la estimación mensual y anual os puedo decir os puedo decir entre nosotros que la cifra más alta me parece una sobrada que yo no sé de dónde la sacan, francamente. Yo creo que la realidad está mucho más cerca de la cifra más baja. Tan cerca en mi caso que da pena. Me encantaría poder deciros cuánto gano pero he escuchado tantas veces a los youtubers decir que no se puede decir por contrato que tengo miedo que sea verdad. Francamente, como no me he leído las condiciones del contrato pues no sé si es verdad o es mentira pero por si acaso yo me curo en salud y no lo digo pero bueno como esto es público os puedo decir que está mucho más cerca la cifra más baja. Es verdad que no puedo sacar conclusiones teniendo en cuenta solo mi caso porque a mí no me va a oye es verdad. Pero bueno tenemos datos de otros youtubers que han dicho en los medios o en su propio canal de YouTube cuánto ganan. Ahora, si esto lo deberían haber hecho no lo sé haya ellos. AuronPlay en el año 2015 en una entrevista con Risto Mejide decía que él estaba haciendo unos 3.000 euros al mes de media vale esto es en el año 2015 yo consulté esta página no sé si era el año 2015 o el año 2016 pero bueno no recientemente lo había consultado y sí que es verdad que ponía la cifra más baja 3.000 hoy en día ahora mismo pone 4.000 con lo cual bueno si asumimos que ha dicho la verdad pues estaría dentro de esa cifra más baja ¿no? Pues buscando sobre este tema me encontré con esta youtuber a ver se llama Laura Llanes y dice más o menos en varios vídeos cuánto gana en el año 2015 también tenía dice que tenía casi 70.000 y estaba ya ganando más del salario mínimo interprofesional que en aquel momento eran 650 creo que decía vale pero ¿qué pasa? que ella en este vídeo no dice qué parte es de Youtube y qué parte es de colaboraciones yo aquí estoy hablando solo de Youtube porque de colaboraciones no tengo ni idea de cuánto se gana yo me he metido a ver la página de esta niña también y ahora mismo pone entre 30 y 476 libras es decir que ni la cifra más alta en su caso llega a esos 650 los que hablaba hace dos años con lo cual también es verdad que aquí pone que lleva 30 días que ha bajado sus visitas un 30% con lo cual como os digo depende mucho cuánto se gane de la cantidad de vídeos que se suben y tal pues si se ha dejado un poco también te digo si ha dejado de subir a lo mejor tan frecuentemente será porque gana más con las colaboraciones yo qué sé pero como digo yo me estoy refiriendo a lo que se gana con Youtube puramente Youtube este caso me ha confundido un poco ya no sé si estamos hablando de la cifra más baja pero bueno otro chaval que cuenta cuánto gana en Youtube es un tal Nacho Limón que es un gamer y solo lleva en Youtube dos añitos empezó a subir vídeos en 2015 lleva nada más y nada menos que 545 vídeos amigos en dos años esos son 22 vídeos por mes o sea prácticamente diarios y en enero de este año hace un vídeo en el que explica cuánto gana y pone 346 dólares 346 dólares y tenía unos 130.000 suscriptores en enero vale ahora en su página en Social Blade pone que gana entre 34 libras y 544 he echado la conversión de dólares a tal y vamos viene a ser la mitad ahí a la mitad es decir un chaval que está subiendo vídeos diarios prácticamente se queda a la mitad vale con lo cual o sea por eso os digo que la cifra más alta es ni de coña me parece a mí ni de coña efectivamente AuronPlay sí que está ganando pasta con YouTube sí que está haciendo dinero lo que yo llamo hacer dinero eso es pasta vamos ya me gustaría estar ganando esa pasta ahora mismo pero bueno pero luego ves a este chaval que está subiendo prácticamente vídeos diarios y gana 340 hombre 340 para un crío que está estudiando pues es pasta pero eso no es pasta pero es que AuronPlay si comparamos youtubers con actores AuronPlay está en Hollywood es el puto Matt Damon AuronPlay vale entonces eso es excepcional eso es rarísimo tú sabes lo difícil que es conseguir cuántos millones cuántos millones tiene 5.700.000 suscriptores eso es la leche la pera dimonera o sea no sé cómo explicaroslo es muy difícil incluso es muy difícil llegar al nivel de este niño ¿cómo se llama? Nasho Nasho también es muy complicado llegar a tener 143.000 suscriptores en nada más y nada menos que dos años es una pasada quiero decir que incluso alguien de 100.000 está ahí a lo lejos muy lejos de muchísima gente que estamos en YouTube y pues ya ves yo tengo 6.000 suscriptores y llevo tres años y medio bien hasta aquí lo que gana la gente en YouTube con lo que viene siendo YouTube estrictamente con lo que te dan por las visitas luego hay otras maneras de ganar dinero por ejemplo el affiliate marketing que es cuando por ejemplo te dicen pincha en este link y te damos un 5% de descuento bien pues tú te llevas un 5% de descuento y la persona se lleva una pequeña comisión que son céntimos o sea hay que tener mucho tráfico para que ganes realmente un poco de pasta con eso del affiliate marketing luego están las famosas colaboraciones que yo hasta el día de hoy pensaba que era simplemente pago en especie es decir la empresa te daba su producto tú a lo mejor hacías una review o te probabas cosas y a la ropa o lo que sea y ya está pero no al parecer a partir de cierto número de suscriptores ya encima te pagan las marcas y luego finalmente es la publi publi o sea hacer un anuncio como Dios manda o sea todo un vídeo dedicado al producto etcétera etcétera que tampoco tengo ni idea de cuánto se puede llegar a ganar y de nuevo todo esto de colaboraciones publi y tal depende tanto de lo grande qué es el canal qué tipo de audiencia tienes porque también si eres muy de nicho pues puede igual puede que ganes más pasta que a lo mejor una más generalista porque a la empresa le interesa más conclusión que como veis poca gente gana pasta pasta en youtube realmente la gente gana una propinilla un sobresueldo si eres estudiante te parece la leche pero si ya eres un poco más mayor pues bueno es una propinilla pero no te da para vivir ni de coña y luego por otro lado todo esto de las colaboraciones la publi me imagino que tendrás que buscarlo tú a no ser que estés en una network y realmente es que a mí con lo que he ganado en estos tres años y medio es que no pago todo el material que he gastado porque es que me he comprado una cámara la batería para la cámara el recargador de la batería dos focos con sus dos bombillas más una bombilla que tuve que comprar porque se me rompió más cuatro tarjetas SD porque dos se me estropearon bueno no furrulaban otra se me rompió más la que tengo ahora ¿qué más? las pelucas todo el atrezo y los disfraces o sea realmente para mí esto de YouTube a mí me ha costado dinero a día de hoy cuando ya lo acabe de recuperar todo os diré pero bueno que es un hobby que cuesta dinero no un negocio que te dé dinero para muchos para muchos en fin que como os decía al principio esto es una curva de pareto o sea hay unos pocos ganando mucha pasta realmente y luego una gran mayoría que no llegamos ni a los 10.000 porque es que no es tan fácil como os pensáis llegar a los 100.000 500.000 o sea aunque veáis muchos canales con mucha gente eso no es nada fácil no es nada fácil entonces pues la mayoría pues no ganamos un duro no nos da ni para ir al cine y nada más que añadir espero que este vídeo haya arrojado un poco de luz y no que os haya dejado más confundidos ¿vale? bueno pues nada nos vemos pronto chao ¿vale? Gracias por ver el video.